Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Es hora de irse No los ves ¿No puedes ver? Rojo Peligroso No los ves No los ves No los ves Jalados, rojo, fuerte. 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 Jalados, rojo, verde. Jalados, rojo, fuerte. que así sea. Es de gran ayuda.